¿Qué es Fabio? Dos preguntas para Fabio A ver si tiene ganas de contestármela Dos preguntas para Fabio Más que sea de todas las condiciones que has puesto de bailarín gay, pollerita, vestuario de la negra ¿Es cierto que tu condición principal es que Ford no vaya a estar jamás en el jurado? Exactamente Que no esté Ford De ninguna manera Nosotros ni hablamos de Ford Otro tema Ford no existe acá Segunda pregunta ¿El Calle de la Negra va a ser el más alto de todos? Te voy a decir Yo te voy a contar cómo se ve con Lidia del Sur A ver Con Lidia del Sur Noto yo me junté con Chato y Jope Fueron con el que menos tipos se negaron en la historia del bailando En la historia Por la plata Por el tema del calle Porque a mí me dieron una plata por mí Y cuando yo fui el otro día a Lidia Yo digo ¿Ustedes tienen una propuesta para hacerme la guía? Me digo Sí Hay tanto Pero listo No se da más Esa es la tuya Esa es la tuya Pero mi dato es que Tiene que pagar piso El arreglo de la negra Tiene que pagar piso como pagó Es muy fuerte Ah, va a pagar piso Nunca hablamos de plata con la negra Jamás 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 porque yo digo que no va ahí Nada Yo el martes de semana que viene Si decido que va ahí Porque nosotros vamos a juntar Si yo decido que va ahí El problema no va a ser la plata ¿La mole? ¿Le consiguió novia a Mateico? ¡A Mateico! Ah, le consiguió novia ¡Ah, ese es verdad! ¡Mateico! Bueno, buena obra Muy bien, amable ¿De pronto me parece? ¿Se arremangó? ¿Se arremangó? ¿Se arremangó? ¿Se arremangó? ¿Se arremangó? No, no, no Es una participante del teatro ¿El show de ustedes? Porque yo nunca lo dije Y anoche le dije ¿Vos sabés que Mateico le digo? Que yo creo que las mujeres Estuvieron acá esta noche ¿En el público? En el público Ah, en el público Son las intuiciones que tengo yo ¿Viste? Ah, claro Vos sos un vidente Y psicólogo Sí Muy bien, mi toco Y psicólogo Y yo me dije Que levante la mano Porque sé que la chica Eh, 40 y pico Y la otra más chiquita Tipo Treintón Ah, bien Y el idioma Entonces Mateico Digo ¿Vos qué me aconsejas La de 40 y pico más? No, no De 30 Bueno, bien De 60 Y enganchó Iván, ¿se van a girar? ¿Se van a girar? ¿Se van a girar? ¿Se van a girar? ¡Se van a girar!